¡Hola, hola esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Preparadas para una nueva manicura? Esta semana le toca a Arturo Arrojo en el reto de Beatriz Cosas de Chicas. ¿Y por qué no unas mariquitas? Os enseño los materiales. Debemos empezar poniendo siempre en nuestra uña una vaseta tanto protectora. Después en toda la uña he aplicado dos capas del DB33 de Layla. Y para hacer dibujos en nuestra uña el GLF Nile Police de Layla y el blanco mate de NYX. Y para finalizar un top de acabado brillante. Y rellenamos el interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me ayuda de una herramienta de otting para hacer los puntitos. Y si no tenéis en casa una herramienta como esta, podéis ayudaros de un palillo de dientes, de la cabeza de un alfiler o de un bolígrafo gastado. Y ahora me ayudo de la punta más pequeña. Y le ponemos los ojos. Y ya estamos listas para dar envidia. ¿Habéis visto qué manicura más fácil y divertida? Pues ya sabéis que espero vuestras fotos en Facebook. No olvidéis el dedito arriba y que lo paséis muy bien. ¡Adiós!